Archivo de Cristian Farabelli para la antesala del futuro La única manera de vivir feliz Tremendo es este amor Por donde tú y yo Dejamos escapar tanta pasión De los dos Entonces vamos ya es hora de empezar Porque el amor apura y no quiere esperar El amor apura y no quiere esperar Y cuando rompa el sol Su nuevo amanecer Serás hermanante al don de apagar Archivo de Cristian Farabelli para la antesala del futuro Mi casa Sí Tu casa Silvia Siempre fue tu casa Se quedará acá Pero es yo Lo supe desde aquella noche que estuvimos escondidas tras el biombo Qué extraño Parece que Todas las cosas me llamaran Crees que no Es como yo lo suponía mi vida Carla debe estar sola arriba Me lleva por favor Sí Hola Hola Vine a verte porque Porque sentí que me necesitaba Porque sentí que me necesitaba Vine a verte Porque quería que Porque quería que supieras que Que a pesar de todo Puedo venir Sabes que yo Imaginé que estaba sola Carla Pero cómo pudiste venir Me trajo Miguel ¿Eh? Carla ¿Qué te pasa? ¿Pero sos vos realmente? Sí Sí Tonta Sí Vine a ver ¿Qué estás aquí? ¿Estás conmigo otra vez? Claro que sí Y estoy con vos porque Porque sentí que me estaba necesitando Sí Sí La verdad Yo Los últimos días Fui muy cruel con vos ¿Qué? Sí Te traté muy mal Y te di a entender Que no podía ocuparme de vos No ¿Qué estás haciendo? No No tenés que hablar de esas cosas Ahora Vos estás enferma Y no podés ponerte nerviosa ¿No? No Me sentía muy mal Pero ahora Como estás aquí Alegir Archivo de Cristian Farabelli Para la antesada del futuro Te voy a ayudar a acostarte No No Carla Yo vine Por un ratito nada más Pero ya vamos a combinar Yo Puedo hablar por teléfono No Me Me podés decir cuando estás sola ¿Por qué si Gerardo quiere que vuelvas? No Gerardo Tiene que hacer su vida Y Tiene que Que olvidarse de mí No No Yo no creo Que te olvide Nunca te voy a olvidar ¿Me hablaste de Miguel? Sí Me trajo él Sí ¿Y Adriana? Estaba conmigo Estaba con vos Sí No Abajo en el libro No No había nadie Qué claro No sé si sabés que Adriana está escondida aquí Sí Porque no quiere seguir su relación con Miguel Por Dios Y yo vine con Miguel hasta aquí Hasta acá abajo Hola Estoy preocupada Gerardo ¿Pasa algo? Carla está bien Duerme y no tiene fiebre Creo que el pulso es normal Pero ha pasado algo raro Miguel estuvo aquí Y no sé cómo pudo entrar ¿Y qué harás ahora? Quedarme aquí hasta que regrese Adriana No creo que le muere mucho Adriana fue al restaurante Yo la llamé Temió que algo pasara Porque le dijeron que Miguel se vio muy apurado Esperala Sí, seguramente irá hacia... Sí Hasta luego, querido Espero que esto lo decepcione de alguna manera